¿Se puede considerar un ganador en estos momentos? Sí, para mí claramente fue un muy buen debate, claramente se quedaron expuestas las diferencias que hay entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, claramente Daniel Scioli fue mucho más claro, mucho más preciso, mucho más contundente en su propuesta, no contestó en ningún momento Mauricio Macri a qué va a hacer con la devaluación, él hace unos pocos días, nosotros queríamos un debate sincero y franco, hace pocos días dijo que el tipo de cambio lo dejaba liberado al mercado, y eso tiene condiciones y situaciones muy complejas para el conjunto de los argentinos. ¿Cómo puede influir en el votante? Los votantes tienen que tener la mayor cantidad de herramientas para decidir, la democracia se elige cuando hay opciones, y acá hay dos opciones muy concretas, la opción de Daniel Scioli o la opción de Mauricio Macri. La opción de Daniel Scioli que le habló a los jubilados, a los trabajadores, a los docentes, a las pequeñas industrias, le habló al pueblo argentino con medidas concretas, con situaciones y propuestas concretas, y advirtiendo también lo que venía a proponer Mauricio Macri, que no fue claro. ¿Qué va a hacer con el tipo de cambio Mauricio Macri? ¡Gracias por ver el tipo de cambio Mauricio Macri! ¡Gracias por ver el tipo de cambio Mauricio Macri! ¡Gracias por ver el tipo de cambio Mauricio Macri! ¡Gracias por ver el tipo de cambio Mauricio Macri!